10 años con la mayoría de ellas, 10 años de entrenamiento, de competencia, de experiencia 10 años de experiencia, bueno ahí entra Argentina para los varones Pilar Aguilera Dale, ahí entra Argentina, el equipo argentino ya está presentado vamos por este segundo relevo, ojalá que se nos dé una muy buena actuación al igual que el de las chicas Argentina con Agustín Hernández, Gabriel Morelli, el Nico de Ferrari y Guido Buscaglia gran equipo de Argentina para mí está presentando Raúl, vamos a ver la actuación de Brasil que va a estar muy fuerte, igual Colombia yo creo que Colombia es un equipo muy sólido en esta prueba hoy bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre quiero ver también Puerto Rico, si bien no desplaza en el podio, pero trajo muy buenos representantes ya estamos preparando los nadadores, el partidor ya en competencia entonces bueno, primeros tramos de carrera salida de espalda bueno, una buena partida de los carriles centrales también una buena partida de Agustín Hernández él siempre ha trabajado mucho el lado subacuático ha sido siempre un buen nadador en esto, pero bueno, dijimos que el nadador colombiano Rincón Velasco es muy sólido ahí giró, giró Agustín top para él, estamos haciendo el segundo lugar ahora en el subacuático saliendo prácticamente también en la misma línea como era de esperarse el equipo de Brasil por el carril 2 así que por allá lejos de la cámara es el carril de Brasil por lo más cercano a nosotros es lo que vemos ahora es Agustín Hernández y por el centro el colombiano que está dando la ventaja pero claro, ahora viene Murillo que es el ganador vamos Gabi, vamos Gabriel Hernández ahí está, muy buen relevo, buen toque el de Agustín dejó prácticamente la misma marca que hizo en competencia y bueno, y Gabriel que lo va a salir a buscar seguramente a Murillo sí, se quiere sacar la bronca de los 200 pechos sí, 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 bueno, ya se respetan mutuamente se conocen, los dos corrieron en Juegos Panamericanos recordemos que Gabriel tuvo una muy buena actuación en los Juegos Panamericanos batió el récord argentino y se quedó en el cuarto lugar Murillo es un nadador ya semifinalista de Juegos Olímpicos muy, muy importante el próximo relevo de Brasil es Vagana que es quien ganó los 50 mariposas claro, bueno, todos los especialistas están acá ¿no es cierto Joel? los que participaron en los estilos están aquí por ahora las cosas están parejas parejas en el sentido que sostiene la ventaja y mirá lo que decíamos hoy es realmente muy sólido en los últimos metros Murillo es un nadador muy fuerte pero que se acomoda muy bien muy coordinado al final, exactamente top para Colombia top para Argentina ahora vamos Nicolás vamos el Nico de Ferrari compitiendo contra el nadador contra el nadador Reales Reales Arrieta Snyder bueno, hay una ventaja importante para Colombia hay que decirlo a esta altura y atención que Brasil se viene Argentina en el segundo puesto extraño ver a Brasil en el tercero pero bueno, también está con nadadores de recambio y ha presentado muchos juveniles en este torneo a otros nadadores están preparándose ya para los Juegos Olímpicos pero lo que importa acá es que el historial nos va a decir si ganamos la medalla, la ganamos así que vamos a ganarle si podemos, por supuesto, a Brasil va a ser una gran alegría nuevamente se nos están acercando los brasileros y el colombiano que mantiene la ventaja va a relevar Guido Buscaglia para Argentina Guido Buscaglia ¿qué sabemos del colombiano que nada crol ahora? y Peixoto y Peixoto y Peixoto va a estar ahí yo creo que Guido también es un nadador que corre muy bien los relevos no se va a dejar alcanzar fácilmente lo que sí lo vi largar muy mal a Peixoto equipos de relevos femeninos de Argentina bueno, estamos ya en el último tramo últimos 50 metros así está el giro del colombiano top para Colombia top para Argentina top para Brasil ahora mucho más cerca Brasil estamos llevando una distancia de un segundo y medio de diferencia Guido por suerte lo ve y mirá y salió a buscar al colombiano Guido Buscaglia con esa garra que tiene el marplatense está muy cerquita ahora se le acercó con todo lo que tenía para tirarle y recibe todo el amiento denle 5 metros más a Guido denle 5 metros más nos faltaron 5 metros mirá y nos quedábamos con la carrera me parece pero bueno buena actuación de Argentina buena marca Guido creo que habrá tirado 49.6 49.7 Raúl el parcial interno de Guido mirá cerró en 25.77 y el colombiano cerró en 27.1 pero el brasilero cerró más fuerte 25.5 25.5 o sea que gran actuación la de Guido gran actuación la del equipo argentino Pilar estuvimos muy cerca ¿no? estuvimos faltó 5 metros más lo que decía tendría un poquito la pileta bueno vos y Joel pedían 55 metros finales en vez de 50 ahí quedó un poquito mirá la sensación ¿no? 3.41 12 a 3.41 65 el tiempo de Argentina nos quedamos sin el oro pero una gran actuación también bueno si les parece vamos a traer a los chicos de Argentina dale 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 ahí los fuimos a buscar bueno vamos a ver si los tenemos que estén con nosotros es el cierre de esta jornada una buena jornada para Argentina 3 medallas de oro sobre 10 pruebas disputadas donde hay 20 países o sea la verdad que el porcentaje es muy alto buena actuación 3 medallas de oro y varias de plata y bronce para una cosecha importante ahí estamos con vos Pilar cuando vos nos indiques seguramente los tendrás en el piso a los ahí frente a vos para escuchar la palabra chicos el cierre de esta gran jornada como ustedes bien mencionaban ahí están viniendo bueno creo que decir notó no que había que romper el hielo después de tanta pandemia sin competencia hoy se los ve a todos mucho mejor si sin duda si sin duda están muchísimo mejor mucho más sólidos los nadadores bueno ahí le estamos viendo detrás tuyo ya lo vemos al Gaby Morell ahí viene Agus bueno felicitaciones realmente se vio una muy linda prueba como la como la sintieron cada uno de ustedes bueno yo en lo particular muy agradecido por correr la aposta de nuevo con con amigos la verdad que dimos todo si bien todos corrimos prueba hoy estábamos también bastante cansados pero la aposta como que te hace olvidar de todo y dar lo mejor siempre también lo mismo que el Agus la verdad muy contento de poder ser integrante de este equipo que nada ya somos hermanos que nos hace una banda y bueno correr en este nivel la verdad que muy contento muy contento con las chicas resaltábamos bueno que tres de ellas ya nadaban juntas hace mucho tiempo y se sumaba a Lucía acá no acá como dicen ustedes es un equipo de de amigos no más que nada falta que Guido se vaya a Santa Fe y amigos santafesinos si es unión más un colado así que nada muy contento de participar en este relevo los chicos dimos todos estuvimos ahí cerquita que cierre no el de Guido que cierre 25-7 el cierre 25-7 tu cierre bien bien lo di todo lo veía al colombiano que se venía cansando también y lo vi cerca pero bueno la selección siga sumando como dicen los chicos también competir con este gran equipo compañeros del club del día a día sumar una medalla sudamericana para la selección a este nivel no se gana todos los días y la verdad que hay que valorarlo muchísimo es un logro buenísimo que la selección esté liderando en todas las pruebas y bueno hay que seguir sumando y intentar dejarlo más alto a la selección excelente cierre vamos que quedan dos jornadas más bueno buenísimo los chicos argentinos mientras detrás todo